Que no ser yo, ese hombre que te haga vibrar, ese hombre que te haga soñar, ese hombre que te haga olvidar tus penas Que no ser yo, ese hombre que te doloró, ese hombre que te ganó, ese hombre que te adoró siendo ajena Que no ser yo, ese hombre que te haga vibrar, ese hombre que te haga vibrar, ese hombre que te haga vibrar